Hola, soy Roque y hoy estoy aquí para presentaros el recién llegado producto de Reloop, Ready. Bien, Ready es una controladora, una nueva controladora de DJ y también es un poco un concepto, la palabra lo define, es decir, es un producto que va a estar ready nada más sacarlo de la caja y ponerlo a funcionar en prácticamente cualquier sistema de DJ, cualquier software de DJ que queramos. Yo simplemente como primera toma de contacto os la voy a explicar un poco con el software de Algoridem en un iPad, pero también tendríamos la posibilidad de hacerla funcionar con Serato DJ y Serato DJ Pro, que es de pago, en un ordenador normal. Y un poco pues explicaros cuál han sido mis primeras impresiones al sacarla de la caja y al tomar el primer contacto. La firma alemana Reloop lleva bastante tiempo en el mercado y se caracterizan por sacar productos muy ajustados a las necesidades de los DJ, las necesidades reales. Es decir, ellos quizás no tienen el poderío económico de los grandes monstruos del sector, pero sí que tienen detrás un equipo de DJs muy famosos, algunos de ellos, que les van indicando qué necesitan y qué les gustaría tener en determinados productos. Entonces su elenco de productos es más reducido y cubre muy bien diferentes nichos de producto. En este caso les faltaba una controladora que cubra ese aspecto ultra viajero. Es decir, han intentado hacer, y yo creo que lo han conseguido y lo veréis, algo que quepa en prácticamente cualquier parte, incluido en la propia mochila de un portátil, algo que se ponga prácticamente encima del portátil. Es decir, no ocupa más sitio, no ocupa más espacio en la bandeja de un tren, en el asiento de un avión o en donde te quieras poner, debajo de un árbol, no ocupa más espacio del que te ocuparía el propio ordenador encima de tus rodillas. Además, se alimenta desde el propio puerto USB y como veis, en este caso, da alimentación a nuestro iPad. Como no necesita ningún tipo de driver ni de instalación, simplemente descargarse la aplicación con la cual la quieras hacer funcionar, pues nada, es ready, enchufar y a funcionar. Y bien, en el mundo de las controladoras de DJ, ya sabemos que es un mundo ciertamente maduro, ya podemos decir que no hay o no podemos esperar grandes revoluciones que vengan de la mano del hardware. Obviamente, en el software últimamente se han producido algunas cosas realmente interesantes, que luego os explico. Pero la controladora es, vamos, un caramelo. Tiene lo que tiene que tener, el tamaño justo y no más. Los pads, por ejemplo, son de un tamaño un poquito más grande que lo que suele ser habitual en controladoras de este tamaño. Los jog wheels tienen el tamaño justo para lo que los necesitamos. El tacto también es muy bueno. En este caso, los controladores, los controles de pitch, están puestos aquí al lado de la línea de mezcla, lo cual tiene una justificación, que es hacer la controladora un poquito más estrecha y además dejar que estos faders tengan un poquito más de recorrido, que normalmente si los tuviéramos aquí suelen ser muy cortitos y no nos permiten la precisión que nosotros queremos. Luego, tenemos la sección de efectos, una sección de efectos completa con la cual podríamos manejar hasta tres efectos y la sección de mezcla. Para dejar bastante espacio, tenemos la sección de conexiones a un lado, la conexión USB y la conexión para el dispositivo iOS, en este caso un iPad, aunque también la podríamos hacer funcionar en un Android. Y todo lo que es la mezcla, las salidas RCA para el equipo principal y el control de mezcla, tanto el volumen de máster como la mezcla auriculares y la mezcla entre lo que se está oyendo y lo que tenemos en Q, lo tenemos aquí. Aunque están aquí al lado, son bastante cómodos de tocar y te permiten ajustar con bastante precisión y además evitan accidentes por equivocación, pues de repente des más volumen al equipo del que tenías pensado. Y luego toda esta parte, la parte esta de performance, que variará su funcionalidad en función del software que estemos utilizando. No va a ser la misma cuando estemos utilizando algo DJ que cuando estemos utilizando Serato o cuando estemos utilizando Serato DJ Pro, porque ya veremos aquí que en la serigrafía hay unas indicaciones donde pone Pro, lo cual quiere decir que esa función solamente es accesible cuando disponemos de la versión Pro del programa. Os explico un poco cómo va. Aquí tenemos un botón central con el cual abrimos el bronzer de canciones. Con este botón nos podemos mover por la lista de canciones. Podemos decir aquí que aquí veremos todas las opciones de búsqueda o de temas musicales. Algunas de ellas nos permiten cargar canciones que estén físicamente en formato mp3 o en el que sea en el propio dispositivo, pero hay otras como el acceso a Tidal, el acceso a SoundCloud Pro, que nos permitirían pinchar en streaming, siempre y cuando, obviamente, tengamos creada una cuenta en alguno de esos servicios. En algunos casos son de pago esas cuentas que te permiten pinchar en streaming. Y una vez elegida la canción, muy fácilmente la cargamos en un reproductor y otra canción la cargamos en el otro reproductor. Ya veis aquí cómo el software va analizando esos temas. Como es la primera vez que lo hace, tarda un poquito más, pero enseguida, veis que ya aquí podemos movernos. Si pulsamos la tecla Shift nos movemos rápidamente por la canción, por todo el recorrido de la canción. Rápidamente, situar un hot cue o el cue de inicio de canción. Y ya está, ya podemos poner en marcha una canción. Automáticamente, lo que vemos aquí es que la sección de mezcla nos permite acelerar o disminuir el tiempo de la canción. Tenemos también el control de ganancia. Tenemos los agudos, tenemos los graves y tenemos el filtro. Es decir, no se puede pedir más. Tenemos lo que tiene que tener en este caso. No tenemos control de medios, pero quizás el control de medios es prácticamente el que a la hora de la verdad menos se usa en las técnicas de mezcla. Y luego aquí tenemos la parte de efectos. Ya veis como ahí se oye un delay. Con la tecla Shift podríamos ir cambiando de efecto. Tenemos un flanger. Nada de efecto. O todo de efecto. Aquí tenemos el looper. Que en este caso estaba puesto muy estrechito. Ya veis que permite hacer un poco prácticamente lo que todas las controladoras permiten hacer. Aquí tenemos los Hot Cues. Que podríamos utilizar y que quedan memorizados con diferentes colores en la canción. Para que la vez, la posterior vez que la carguemos, no tengamos que volver a ponerlo. Si es que tenemos ya cosas preajustadas y nuestra sesión va por esos derroteros. Bueno, la sección de mezcla. Ya veis que tiene unos faders de muy buen tacto. Un crossfader aquí también de muy buen tacto. En general la controladora me ha sorprendido. Porque bueno, siendo plástico tiene un peso y unas características de tacto. Sobre todo el tacto. Nada más tocar. Ya sabéis que hay equipos que nada más ponerle la mano encima. Lo primero que vemos es... Uy, no sé, ¿no? O va demasiado duro o va demasiado blando. Pero estos no. Van perfectos. O sea, la proporcionalidad y la suavidad desde principio a fin del componente es perfecta. Ahora, el click es claramente notorio. Los pads son de un tacto también súper suave. Bueno, y en general el jogwheel, por ejemplo. También. Esto ya sabéis que va a gustos. Habrá quien dirá, pues yo preferiría que rodara un poco más. Habría quien dirá, para mí van perfectos. Yo para mí los veo muy bien. Y la precisión. También muy buena. Esto sabéis que está un poco también relacionado con la latencia con la que esté trabajando ese software. Pero a mí me parece perfecto. En definitiva, lo que más me gusta es que ahora esto lo desconectas en tres segundos y lo metes en una mochila. Te la pones en la espalda y te vas. Y con este equipo ya podríamos desarrollar una sesión en cualquier parte. Con calidad más que sobrada para alimentar cualquier equipo de audio profesional, cualquier club. Y sobre todo, la posibilidad de pinchar en streaming que a mí me sigue pareciendo súper, bueno, de lo mejor que ha pasado en los últimos años. El no tener que preocuparte de tener música cargada o prebajada en tu ordenador, sino que tienes acceso a millones de canciones tal como las necesites. Y bien, esto es Reloop Ready. Como digo, suscribiros al canal y estar atentos a las notificaciones porque creo que el producto merece alguna explicación más en profundidad. Sobre todo el aspecto relacionado con el Neural Mix, que es esa función recientemente añadida a determinados softwares que lo que permite es en una canción y a tiempo real eliminar la parte, por ejemplo, de la batería o el bombo y la caja. Lo que son sonidos percusivos de la voz o de los sonidos más guitarras o más sintetizadores, dejando a capelas y pudiéndolos mezclar a tiempo real con otras canciones. Y que me parece muy interesante que lo veamos. Son funciones que son de pago específicamente aparte, pero muy interesantes y que aportan un poco de frescura y nueva tecnología al mundo del DJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!